¿Cuántas criaturas y animales salvajes descubriremos en nuestro planeta que aún desconocemos que existan? Bueno, tal vez aún no sabemos esa respuesta. El video que te mostraré a continuación sucedió en un bosque en los Estados Unidos. En los Estados Unidos estaba un hombre con su perro de casa paseando, cuando de pronto se encontraron con lo que parece ser un lobo gigante, una especie de canino extinto de gran tamaño que vivió gran parte en América del Norte durante el Pleistoceno, y comenzó a grabarlo. ¡Gracias! 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 El metraje fue publicado hace poco menos de tres años, sin embargo, ha resurgido en popularidad en estos últimos días. Hay muchas personas escépticas que aseguran que sólo se trata de un lobo negro común y corriente. Otro caso similar sucedió en Denton, en el estado de Montana. Un granjero le disparó al que creyó que era un lobo, pues pensó que estaba acechando a su ganado que se alimentaba del césped. Pero, los especialistas de parques, pesca y vida silvestre de Montana, dijeron lo siguiente. No tenemos idea de lo que es, hasta obtener los resultados de los análisis de ADN. Incluso, podemos apostar a que no se trata de ningún lobo. Tras el análisis que se le hizo a este animal, los expertos no lograron determinar a qué especie pertenecía. Ya que sus dientes eran demasiado cortos, las patas delanteras anormalmente pequeñas, las garras demasiado grandes, un hocico alargado y su pelaje no era igual al de cualquier lobo común. También surgió otra teoría, que podría tratarse de un híbrido, de lobo y coyote, criado en cautiverio y luego puesto en libertad. Si te gustó el video, por favor, suscríbete. Hasta pronto.